Estamos de viaje y hace un calor tremendo porque estamos en verano. Hemos parado en un lugar fresquito, tranquilo, con agua que corre, y es una delicia estar aquí. Pensando en lo bien que se está, me acordaba de aquel encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Venía sediento, acalorado del camino, y allí había un pozo. Y la mujer estaba sacando agua de ese pozo. Y él le pidió agua y le dijo a la mujer, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él agua viva y él te la daría. Y la mujer sorprendida le dice, ¿qué significa agua viva? Y él se estaba refiriendo a la ligura del Espíritu Santo que representa el agua y que es ese refresco que toda persona necesita en este mundo que es un desierto. Así que si quiere estar como yo, rodeado de vegetación, al pie del agua, deja su fripo entre tu vida, dile que lo respires como tu señor y salvador y que quieres vivir con él. Y te aseguro que vivirás en un bergel permanentemente. Que el Señor te bendiga. Y te aseguro que el Señor te bendiga.